La espada del inmortal, pero ese es el primero, bueno, lo tengo aquí de todas formas, puedo sacarlo, en modo como mi armario secreto, como tengo aquí el armario secreto, pues mira, aquí tengo aquí, ya habéis puesto el primero, que el primero es este de aquí, se ve claramente. Pues bueno, para quien no haya leído La espada del inmortal, es de Hiroke Samura, y yo llevaba mucho tiempo que tenía, bueno, así recomendación, yo llevaba mucho tiempo que tenía muchas, muchas, muchas ganas de leerlo, porque me había recomendado mucho la historia, recordaba bastante a Takehiko Inoue, que es el de Vagabón, también, que también me gusta mucho, que en este caso, Vagabón habla, que me quedé por, creo que lo tengo ahí, por el 7, a partir del 7, pues son 30 y pico mangas pequeñitos, pero el caso, Vagabón habla de la historia de un mítico samurái que fue vagabundo, que fue como quien sentó las bases, lo que se dice, el bushido y todo esto, que fue, pues eso, que quien es conocido, también hizo el, se puede decir, decreto del libro de los 5 anillos, si no recuerdo mal, un decreto o pequeño ensayo, estudio de la filosofía japonesa en cuanto al bushido y en cuanto a la actitud del samurái con la espada, y en este caso, hablamos de una historia que recuerda mucho, pero no es la misma, me refiero a quien mezcla mucho, bueno, mucho, es un tipo de, ¿cómo se dice?, realismo mágico, ¿qué quiere decir para quien no esté familiarizado o familiarizado con el realismo mágico? Pues que dentro que cabe, hay la realidad, digamos que la vida, bueno, no vida diaria, sino, el realismo mágico se tiende a la costumbrista, pero en este caso es costumbrismo histórico japonés, pero con pequeños toques, pues de fantasía, de un poco, no se puede decir fantasía, pero sí de mitología, de, no, tampoco puedo decir magia, sino componentes que son no reales o no costumbristas. Habla principalmente de la historia, el personaje principal es Manji, que es este que vemos aquí en la portada de la espada del inmortal, que Manji básicamente es el que llaman el guerrero, el guerrero de las cien, de las cien muertes, que resulta que por esas cien muertes, que fue un samurái que mató a cien personas de una manera, parece ser salvaje, ahora comento el parecer ser, que en este caso, pues eso, sabemos un poco de su historia, una pequeña introducción, pero fue maldito por unos gusanos que se metieron dentro, cuya condena es que se convierta en inmortal. Súper realista, claro. Súper realista. No, Carlos, es un componente fantástico, ¿sabes? El condena más realista, que es lo que más me gusta, es que en su momento, o al principio, principio, principio de la historia, se junta con una chiquilla de 15 años que se llama Rin, y esta chica, resulta que, porque esto sucedía mucho, era la hija de un samurái, bueno, samurái barra escuela de espadachines, a la que trágicamente matan a toda su familia, que esto sí que solía ocurrir, es como un tipo de peleas de bandas básicamente, y ella lo que decide es crear una venganza, o decide planear una venganza para matar a todas las personas, o más bien al estilo de lucha, o al estilo de guerrero que ha decidido matar a su familia, a su padre, y con ello la escuela. Allá la dejaron vivir entre ellos porque era una niña, y segundo, pues porque digamos que no la veían una amenaza, básicamente. Ella se junta con Manji, que es esta persona que Manji, por cierto, tiene, aquí no se ve, pero tiene el símbolo de la esvástica, la esvástica que claro, en Japón es un símbolo sagrado, claro, exacto, aquí, bueno, lo confundimos, lo relacionamos con otro componente histórico bastante más oscuro, pero no. Sí, de hecho, no sé si te acuerdas cuando salió Tokyo Revengers, que bueno, también tenía la esvástica esta, no sé si es budista o es sintoísmo. Sí, no, sí, es budista. Pero se lió, vaya, de hecho está traducido, el símbolo aquí le han puesto otra cosa, y también sé que hay un personaje por ahí de One Piece que también lo tenía tatuado en la espalda, se lo quitan. Me parece que sí, me parece que sí, lo del One Piece también me suena, pero como no estoy tan metida dentro del mundo. No, yo es que no sigo ni la una ni la otra, entonces no sé cómo se llaman ninguno de los personajes, ni estoy puesto en qué cosa se usa específicamente, pero sé que en esos dos casos... Pues total, y no sé, es que aquí es lo que pasa. Vamos a ver, esto es el gran problema que tenemos los occidentales, que es la sociedad tan occidentalizada que tenemos, que absolutamente cualquier cultura se tiene que adaptar a la nuestra para que no nos ofendan, ¿sabes? Y luego cuando tiene que ser al revés, no somos capaces nosotros de cambiarlo. Es más, es que pasó, por ejemplo, con las Olimpiadas, que cuando iban a ser las Olimpiadas de Tokio, los símbolos sagrados de los templos era la esvástica, pero como iba a haber tanto turista, iba a haber tanta cosa... Yo entiendo que si no lo conoces y lo ves de primera, pues te choque, ¿no? Pero quiero decir, basta con buscarlo en Google, ¿sabes? Que no sé, que la gente no es tan tonta. Vale, no es tan tonta, pero al final quiere que se adapte absolutamente todo. Pero bueno, el caso, la espada del mortal, esta es la primera premisa y habla precisamente de la venganza. En base a esto, Manji y Rin se van conociendo y van desarrollando, van poco a poco conociendo diferentes espadas chines dentro del Ito Ryu, que es el modo de lucha de espadas de escuela que tiene, que es por el cual el padre de Rin o la familia de Rin fue asesinada. Es bastante brutal y te va desarrollando poco a poco la historia. Primero de ella, luego un poquito de él, aunque no nos cuenta todavía mucho. Y ahora voy a por lo que llega. Yo he llegado hasta el tercer tomo. Este es el primero, lo voy comentando. Este es el segundo, que aquí se ve, digamos, el jefe del Ito Ryu. Y este es el tercero, que el tercero era el cual quería yo traer, digamos, pues como para comentarlo. ¿Quién está familiarizado con la espada del inmortal? Pues bueno, los dos primeros que son, como veis, son dos tochos interesantes. Creo que son tres mangas completos, me parece, porque lo veis está, es bastante gordo. Son dos y no sé si hago un poco más. Pues sí, son dos y poco, básicamente. El caso que yo he llegado hasta el tercero, que es este, que se ve aquí el toque dorado, el dorado digo, morado. Y de los dos primeros, Cancer Band, que nos hablan un poquito, nos introduce un poquito a la historia, y de repente nos meten en este tercero, que por un momento nos confunde bastante, porque decimos, no son los mismos personajes, aquí nos está poniendo de protagonistas a otras personas y tal, pero claro, lo hace aquí, este señor lo hace muy, muy, muy bien, porque nos introduce de una manera muy llana o muy simple a los nuevos componentes, o los nuevos componentes de una nueva parte dentro de la historia, que son todos estos personajes, sobre todo son tres. Hay una mujer, que es una mujer rubia, su hermano, y hay otra persona, que no me acuerdo cómo se llama, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, porque soy horrible para los nombres. Pero estos tres personajes van a ser los que, digamos, van a tener más relación y con lo que parece que van a ser una nueva introducción para la historia, que se juntan con Manji y con Rin de nuevo. La introducción, es decir, al principio confundo un poco, porque es en plan de quién coño es ella, quién coño es él, pero lo hace muy bien porque es una manera muy simple de mostrarnos cómo se comportan, las relaciones de ellos, cómo actúan en aquellas situaciones, y nos ponen hasta que al final en este Cancer Band lo pone de tal manera que en el punto final de este tomo nos dice exactamente de qué manera, sobre todo es uno de esos tres personajes que nos introduce y nos crea ese, lo que se dice, cliffhanger, a la hora de introducirnos. Está súper bien contado, está muy bien narrado. Además, yo tuve el placer de este enero, el pasado enero, de ir a ver los originales en Angulema, en Espacio Franca, y de verdad que fue una pasada y me hizo volver a querer. Es más, yo iba acompañada de otras dos personas, que era Íñigo y su padre, que se llamaba Javi, que son un amor de personas, les insistía en ir a ver esa exposición y se compraron precisamente los tres primeros tomos porque era impresionante. De verdad, para una buena historia de samuráis, así que mezcla realidad con ficción, con un poquito de toque así de magia y tal, y una historia muy chula, les va a gustar mucho, mucho, mucho. Yo lo veo súper recomendable, de verdad. Es decir, además que es eso, que son creo que unos 15 Cancer Band que todavía siguen editándose. Además, son de Planeta, están muy, muy bien. Y es que el dibujo, la historia ya os va a molar, el dibujo es una absoluta magia. O sea, es que mezcla lápiz, tinta, mezcla, o sea, lápiz. Sí, eso a mí me mola mucho del dibujo de este manga porque no es tan común ver manga así con grises de lápiz. Exacto, sí. A nivel dibujo, vale mucho. Yo esta la tengo pendiente. Tengo los seis primeros tomos que me los pillé de segunda mano muy baratos. Ah, qué guay. Pero no he continuado. Me empecé el anime en su día y de hecho me empecé también el manga, pero como no he ido continuando. Pues deberías, porque yo ya he dicho, yo ya esta semana ya tengo planteada volver a ir a por el cuarto, que me parece, creo recordar que son, creo que son unos 15 euros el tomo, me parece. Sí, más o menos. Todo esto, los rollos Cancer Band, van más o menos igual. Sí. Ay, queme, coño. Espérate, hay que lo guarde todo. Ahí está. Y yo recomiendo, a mí me ha gustado muchísimo. Bueno, me ha gustado y me sigue gustando muchísimo. De verdad que muy, muy recomendable. A mí me ha gustado y me sigue gustando. No, es uno de los sinens así más míticos, ¿no? Desde luego. Sí. A mí en eso me da rabia no verlo he leído, pero además que la edición de Pérez está muy chula. Además me acuerdo que el primer tomo, sacaron una edición especial, que tenía una portada de... Belén Ortega. De Belén Ortega, pues eso. Sí, era Belén Ortega, sí. Además estaba bastante chula. Sí. Eso, la verdad es que mola que hagan ese tipo de cosillas. Además me parece, o sea, hablando desde el conocimiento, en Japón no suelen hacer portadas alternativas, ¿verdad? No. Por ejemplo, hay cosas, hay proyectos, ¿no? Ahora, por ejemplo, no sé si era de One Piece o de Dragon Ball. No sé, una de las series míticas están haciendo como muchas ilustraciones de gente que no es el autor principal, ¿no? Entonces mola pues ver la interpretación que hacen de estos personajes por otros autores, ¿no? Sí. Yo creo que era de One Piece. Si está abrida ahí en el chat, lo vas a ver seguro. Ah, pues en Descuidarte, sí. Pero eso a lo mejor, pues yo qué sé, el de Jojo dibujando a Luffy y cosas así, ¿no? Que mola bastante. Mucho, mucho. Pones guapete, entradas solitarias y acabas con unas puertas por Japón. ¿Y el de Tony Martín de Los Gusonos son una LK6? Sí. LK6 es bonita. Está también por ahí el señor Montu en YouTube, ¿qué pasa, tío? Y Francisco Pinto pone, buen día, saludos desde Guadalajara, México. Me gustó mucho La Espada del Inmortal y más la edición del planeta. Ahí en México tenéis la misma edición que nosotros. Es que como hay muchas cosas que se comparten y tal, no sé si esta en la tenéis, pero ya, al menos esta, está punta madre. Está muy chula, bastante bonita. Sí, además, yo que yo suelo, es decir, para la gente que suele llevarse el cómic a, yo que sé, transporte público o lo que sea, para llevarlo, recomiendo, porque sí que de verdad, es que tengo que volver a sacarlo, que tengáis cuidado con la parte, las sobrecubiertas, porque sí que es fácil. Las sobrecubiertas te las dejas en la casa. Exacto. Yo falta la quito siempre. No, sí, 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 tal cual. Pero para llevarlo de un sitio a otro está muy bien. Además que te dura, o sea, por ejemplo, si sois de Madrid y tenéis que iros a la otra punta de, yo que sé, de Madrid, por lo que sea, de Alcobendas a donde coño que vayáis, pues os dura a lo mejor la lectura perfectamente, 30 minutos o más. Está muy bien. Bueno, según el manga, pero vaya, yo de todos los formatos así estándar de manga es el que más me gusta, porque te ahorras un pelín de dinero y la lectura es más sencilla y además que, bueno, mola más tener un tomo más corto y sigue siendo cómodo a pesar de las páginas. Bueno, Arroba, que era de Dragon Ball, del 40 aniversario. Sabía que era una de estas de las míticas que hacían ahí como un juego con varios autores. Lo publican en la contraportada de la Site Jump. Sí, es que he visto varias, pero ahora mismo no estaba seguro si era One Piece o Dragon Ball. Pero vaya, que ese tipo de cosillas molan. Y en Japón, la verdad, no se hace tanto. A mí sí que es verdad que yo creo que ese tipo de cosillas, vamos a ver, aumenta obviamente el coleccionismo, pero a mí me resulta súper interesante. Es más, yo qué sé, el de repente tener una portada de, yo qué sé, el que más me viene a la cabeza. Aparte de este, Sweet Paprika o Hot Paprika y de repente hecho por Estefan Sejic y hay un montón de gente que lo ha pillado y que al final no solamente ayuda a descubrir un nuevo, yo qué sé, si te gusta Estefan Sejic y descubres Mirka Aldolfo gracias a, bueno, puedes descubrir a Mirka Aldolfo gracias a la portada que hizo para Sweet Paprika o Hot Paprika. Y quieras o no, es un incentivo. Pero es que las varian en solo un negocio. Vamos a ver, sí, obviamente. Y no se pueden hacer, o sea, se hace principalmente porque el cómic en Estados Unidos sale en grapa. En Japón salen primero en una revista y luego salen en el tomito y luego más adelante, pues si acaso, pues lo recopilan en, pues o no, en los canseman o lo que sea. Pero solo por el hecho de no salir de manera unitaria ya no puedes hacer portada de variante. Ya. Que es algo que mola, según qué autores, pero también es que hay un negocio ahí formado de varian que yo creo que en cuanto desaparezcan la industria vaya mejor. Pero bueno, están ahí aguantando lo que pueden y... ¿Tú crees? Sí, sí, no, desde luego. O sea, la cantidad de cómics que se venden solo por la portada, sin importar lo que se está escribiendo dentro, es impresionante. O sea, a lo mejor de un número uno importante del Hot Pox, por ejemplo, a lo mejor perfectamente había 40 o 50 portadas. Joder. Al final lo que hace es que se forma ahí una burbuja, lo que menos importe son precisamente las historias de dentro. Sí. Y es que esas portadas, aparentemente hay que pagarlas. Y mejor pagarles más a los autores de la historia que a los portadistas, ¿no? Pero bueno. Yo creo que son un poco cáncer, digamos. Y el motivo principal, porque no desaparece la grapa en Estados Unidos. Pero bueno. Y te pongo la otra, ¿no? Sí, vale. Perfecto, que lo tengo aquí además. A ver. Bueno, otro tipo manga. Manga, casi. Otro tipo manga que es... Bueno, tengo que decirlo que este lo compré en el Express de Sagún del año pasado y me lo estuve guardando, me lo he estado guardando hasta esta época precisamente para que entre en ganas de veranito y para que haya ganas, ¿sabes? Que sea una de estas películas... Uy, películas. Una de estos cómics de temporada. Aquel verano de Jillian Tamaki, bueno, de Mariko y Tamaki, que fueron este año en el salón del cómic de Barcelona, me parece, ¿no? ¿Con Monstres? No, te estás confundiendo. Los de Monstres son Sara Takeda y... Eso, la Takeda. Sí. No, Sara Takeda y la otra no es Takeda. Pero no me acuerdo el nombre ahora. Marjorie Liu. Eso. Bueno, pues... En fin. Ellas son... Creo que son... Mezcladas japonesas con estadounidense o canadiense, me parece. Hay ahí. Bueno, ¿de qué va? Pues habla precisamente... Pues es una historia ultra costumbrista en estilo muy manga de... Básicamente de una chiquilla de una tiene 15 años, otra 14, 13, no especifica mucho. Sabemos que tiene un año y medio de diferencia. Y hablan precisamente pues de un verano que al final es un antes y después a lo que es. Es ese verano de la adultez en el cual empiezas a ser consciente de lo que te rodea, de que ya dejas de ser niña, de que empiezas a interesarte por cosas que antes ni te llamaban la atención, que empiezas a madurar básicamente. Y es ese punto de inflexión en el que las cosas empiezan a cambiar. Es una... Pues es una historia muy costumbrista, muy de... Es una lectura que yo creo que es muy... Está muy chula para leerse en estos días de verano, bajo el sol, en una sombrilla o en una noche de verano, porque es lo que pide. Y habla precisamente de eso, de la adolescencia, de esa etapa, ese comienzo de la etapa de esa... Habla un poco de ser consciente más de lo que te rodea, de lo que se llama... Esos campamentos, esos viajes de verano en el cual la familia, pues bueno, ya siempre tenías tus amigos de la infancia del verano, pero de repente pues que tu familia empiezas a darte cuenta de ciertas cosas, empiezas a ser consciente y sí, básicamente habla de ese punto de inflexión que yo creo que a final... Bueno, todos hemos pasado por ello absolutamente y todos vamos a tener algo relacionado, vamos a estar muy relacionados con esto. Así que es verdad que obviamente está enfocado desde un punto más femenino por ciertas cosas porque habla también de la maternidad, habla del deseo de ser madre, de no querer ser madre, de la visión de la mujer un poco en la adolescencia y todo hay que decirlo que es eso, que hay una visión claramente femenina, eso es malo para nada, o sea, todo el mundo está súper... Yo creo que está... Invitaría a todo el mundo a leerse este cómic porque eso es incluso ese sabor a verano, a frescura, es muy... Y además está dibujado de una manera excepcional, te recuerda mucho, es muy manga, en cuanto a decir es una mezcla de manga americano que te lo lees en nada y pese a lo gordo que es, pese a lo gordito que es, te lo lees en una tarde, súper ligero, súper ameno y te deja un calor en el corazoncito que no sé, te deja al final de todo, al final incluso pese a todo porque no para todos termina bien, pero te deja con un calorcito en el cuerpo que está muy muy chulo y no sé, yo en estas lecturas a mí además me recuerdo que me dijeron que precisamente me lo recomendó Emilio Iris que son los editores de la cúpula y me dijeron este es el cómic que más hemos vendido, son como 11 ediciones me parece o que una barbaridad de ediciones voy a mirarlo por si acaso pero que para mí es como, a ver, aquí por ahora son quintas ediciones pero yo creo que hay, no, yo pensaba que había más, yo pensaba que había más pero el caso que es uno de los cómics con más ediciones porque es que es súper recomendable y a la gente que le gustaba las historias costumbristas esta le va a encantar, de verdad, muy recomendado, muy recomendado el dibujo además todo eso no es negro sino azul que es como incluso un tono más amable, no sé, a mí me ha gustado muchísimo, a mí me ha gustado mucho y es muy reconfortante y para ahora en verano viene genial. Me he tomado con la Tama aquí no le termino el pie del punto, la verdad, es una tía que la ha petado muchísimo que hizo por ejemplo que estaba roto de Harley Quinn y que todo el mundo la tiene súper en mega en alta estima pero no sé yo las cosillas que he leído suyas están muy bien pero no me vuelan la cabeza no sé si es precisamente por, no sé, no conecto con ella de alguna manera pero no sé, no termino de, no me termino de flipar. Es que, a ver, yo al menos lo que, esto no es para que te vuele la cabeza, es simplemente para, yo creo que ella no, ella no escribe para que volar, en este caso no escribe para, o dibuja para que te vuele la cabeza, sino simplemente es una historia pues que, eso es muy costumbrista que no te va a contar en cierta medida nada bueno, pero, nada, nada nuevo, pero, sé que verdad que es no solamente reconfortante sino que te, que te da calorcito y es muy, es muy amable, es una lectura muy, muy amable, no te busca ni sorprender, ni encontrar. Sí, pero igual eso es lo que me falla, a mí lo, es que los slides online en general, no sé, siento que me falta algo, pero claro, el raro soy yo, porque al final estas historias son las que más venden ahora mismo, que se ven más lejos, pero, no sé, a mí, no sé, hay una autora que me da un poco de rabia que no termine de conectar yo con ella, pero bueno. Eso, al final es lo que pasa con todo el mundo, que hay lecturas y autores que nos conectamos más por lo que sea y hay otras que no y en este caso, pues, el slice of life, por lo que sea, pues mira, o sea, estoy igual de licito que cualquier otro, al igual que a mí, si a mí me encanta el slice of life y otras cosas, pues, que te diga, al final es así.